Profesor Carlos, cuéntenos, la alegría de ganar campeones de la Ligilia. Se cumplió el objetivo, trabajamos para eso, de verdad estamos muy emocionados. Nos costó bastante, nosotros sabemos lo que hemos sufrido para llegar a esto económicamente sin nada. Hemos hecho todo lo que hemos podido, el esfuerzo que las chicas han puesto día a día se ve reflejado en esto. ¿Feliz? Muy feliz, muy feliz, gracias a Dios. Se cumplió el sueño de muchos años que lo venía luchando y este año se me dio. Felicidades de Paz de Fútbol Conecte, ve cómo te sienten llorando de alegría. Sí, porque esta victoria a todos nos pertenecemos. Ay pobre, mira de alegría, felicidades profe de Paz de Fútbol Conecte, nosotros les felicitamos. Sabemos el esfuerzo que han hecho, el trabajo que han hecho ustedes todo ese tiempo y bueno, a seguir adelante ahora, ¿no? A seguir adelante, ahora pensar en el campeonato que es más fuerte. Bueno, ahora con orgullo lo vamos a jugar porque ser campeón era lo que queríamos y gracias a Dios lo logramos. Felicidades. Gracias y muchas gracias a ustedes al apoyo de Fútbol Conecte que también fue muy importante para esto. Gracias profesor. Gracias. 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 Gracias.